Gracias a Dios por estar en un día tan agradable como todos los días que Dios nos da. Así que yo quiero pedirle, por favor, a Santiago que pase por acá. La cámara si se nos acerca mejor, por favor. No me tenga miedo. Bueno, en el nombre de Dios y en nombre de todos los que colaboran en el canal de YouTube y en la página, quiero hacer la entrega de estas llaves. Esta casa es para que la cuiden, que la tengan limpiecita, sus hijas y sus nietos puedan vivir cómodamente, no como gobiernos enfocados anteriormente. Que Dios la bendiga y aquí se los entrego. Muchas gracias. Muchas gracias a Eric, gracias a don Gonzo, su esposo, muchas gracias a su esposa también de Eric, gracias a mis hermanos, mi familia, y gracias a mis vecinos, a todas las personas que me están acompañando, muchas gracias. Muchas gracias a Dios y gracias a estas personas colaboradoras que colaboraron para mi casa. Gracias Eric, porque usted es el que le ha botado la confianza a las personas que han colaborado. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado, aunque tal vez no las conozco, pero les agradezco de todo corazón lo que han hecho para que yo viva feliz en esta vivienda. Muchas gracias, les agradezco de todo corazón. No tengo con qué pagarles, pero yo sé que hay un Dios que sí les va a pagar, que han visto sus trabajos, sus esfuerzos por mandar para hacer mi casa. Muchas gracias Eric, les agradezco de todo corazón. A todos los que están aquí, sean bienvenidos a mi casita, que ahora que Dios me regaló, que a todas las personas que colaboraron, y a Eric, a todos los que trabajan con usted, muchas gracias. Gracias a Dios por estar contenta en este día recibiendo las llaves de mi casa. Muchas gracias. Bueno, estamos ya en el final de la construcción de la casa de Doña Santiago. Una linda agricultora, muchas gracias, miren cómo quedó. Ya algunos ya están comiendo adentro, ya el servicio terminó. Lo pueden ver en otros videos, el servicio en agradecimiento a Dios. Bueno, aquí, este es el dormitorio, tenemos algunos errores aquí en la construcción que los vamos a corregir después. Falta poner cielo falso, pero ya está incluido en el presupuesto. Aquí vamos a desgustar el almuerzo. Y este es mi plato, ¿eh? Hicimos chupipe. Y aquí está Doña Santiago. ¿Cómo se siente, Doña Santiago? Contenta. Muy contenta, muy bien. Sí, muy contenta. Ella está ocupadita, ahorita sirviándole a todos. ¿Este qué es arroz? ¿Quién lo hizo? Nosotros. Muy bien. Explíqueme, ¿qué contiene eso? Este arroz es con verdura, con alberga. Ajá. Muy bien. Más o menos arroz chino. Hola, mejor que el arroz chino. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos acá. Aquí se le sobró bloque. El albañil le hicieron esta pieza más. No está terminado, pero ya como conocemos, ella es trabajadora, todo. Lo va a terminar. Nosotros acabamos aquí nuestro trabajo. Bueno, aquí estamos con la cantante Zuly Reyes. ¿Qué le parece la vivienda? Ah, está muy bonita, el color y todo, el diseño está muy bonita. Felicidades. Muy bien, gracias por haber venido. Pásenme adelante para gustar el almuerzo. Solo acomodarlos a ellos, por favor. A ellos. Hola, canchita. ¿Cómo estás, canchita? Bien. Aquí se me corrieron otras canchitas, vamos a ver si las alcanzo. ¿Por qué se me están corriendo? Buen provecho para todos. Ya. Y yo los dejo, que tengo que rendir un informe financiero y aparte tengo que degustar de mi plato. Chompipón, ¿qué le parece? Ah, excelente. ¿Qué le parece la casa? Esto es lo mejor de las inauguraciones. ¿Qué le parece la casa? Excelente. Muy buena la casa. Y lo mejor que está a lo algo moderno, pues no como antes, sino que todo está excelente. Excelente, ¿ah? Sí, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Otra canchita. Otra canchita, ¿qué le pareció la casa? Pues para mí está muy bonita la casa, don Erick. Como le decía, enjoy. Mis más sinceros agradecimientos a usted y a todo su equipo. Gracias por esta casita que le hicieron a mi hermana, que tanto lo necesitaba. Que sigan adelante. Echele ganas, don Erick. A todo su equipo. Te Dios los bendiga, don Erick. Muchas gracias. Aquí tenemos otra canchita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tengo todos los datos. Yo no puedo pronunciar bien, pero muchas gracias. Nos dieron 2,372. Celestina Barrios, 771. Agustín Castro, 656. Alba Marina, 1,051. Emma Chávez, 757. Familia Tarash Herrera, 1,000 quetzales. Vamos a ver. Bueno. Don Israel Pina es de México. Nos donó 2,316. Anónimos, 6,764. Aquí hay cuatro. Uno de 3,000. Otro de 1,508. Otro de 1,466. Y otro de 790. Por las cantidades. Ellos saben quiénes son. Muy bien, seguimos. Don Alberto Ortega, 768. Evelyn Esteban, 1,528. Gladys Molina. Muchas gracias, doña Gladys, 1,015. Claudia Maldonado, 700 quetzales. Magdalena Solís, 770. Don José de Jesús Luébano. Él es de México. Y él envió un saludo para doña Santiago. Muchas gracias, don José. Él tiene una compañía. Aquí está el logotipo de la compañía. Ellos pintan casas. Lo que no me recuerdo en qué estado están. Pero muchas gracias, don José. Le escuchamos. ¿Cómo está, doña Santiago? Quiero saludarla y felicitarla por su trabajo que hace en la tierra. Que no es cualquier cosa trabajar en la tierra. No muchos quieren trabajar en el campo. Pero yo veo que usted le echa ganas y se esfuerza porque su milpa, su parcela salga bien. Porque todo esté deshiervado y que esté la milpa creciendo bien. Su tierra la trabaja muy bien. Quiero felicitarla por eso. Y también quiero animarla para que siga adelante. Gracias, don Erick, que nos permite ser parte de este proyecto. Y animar a toda la gente que está viendo estos videos, donde quiera que se encuentren. Que sigan viendo estos videos. Que le den like al video. Que comenten el video. Y que activen la campanita para que cada vez que venga un video nuevo, pues puedan ver el video. Gracias y ánimo, valor y fe. Gracias, don José. No encontré el lugar donde trabajaba, pero ahí está su WhatsApp. Si le quieren llamar, pues él es un buen pintor y también una persona muy generosa. Ahí están los datos. Pueden tomar una captura. Muchas gracias, don José. Que Dios lo bendiga. Seguimos. Don Bernardo Oshlag. Estamos acá. 536. Nelson Miranda. Él fue un compañero de equipo de fútbol en la aldea de Río Hundo, Río Blanco. Y me escribió y ahí me ha estado apoyando en tres proyectos más. Muchas gracias, Nelson. Que Dios te bendiga. Dolores Ávila, 1500. Adoni y Janet López, pues son los mayores financiistas de la página, como ustedes se han dado cuenta. Nos aportaron 15,400 para este proyecto. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Que sí nos han aportado bastante. Y gracias a ellos, pues hemos logrado avanzar un poco más rápido. Saray Morales, 770. Anselmo Vicente Baten, 711. Avelino Francisco Rosario, 768. María del Carmen Agundis. Ella es de México. Muchas gracias por la donación de 3,193. Dios la bendiga. José Víctor, 1540. Milton Barrios. Él es un amigo también de la escuela de Río Hundo, Río Blanco, San Marcos. Me aportó 1,548. Elizabeth Morales. También es de Pancho de León, Río Blanco. Y nos mandó un video, pues motivando ahí para que todos apoyemos y felicitando a Doña Santiago. Lo escuchamos. Hola a todos. Soy Elizabeth Morales. En esta oportunidad, vengo a felicitar a Doña Santiago por su nueva casita. Doña Santiago, disfrute su casita. Yo sé que usted es una mujer luchadora. Le gusta trabajar en los campos. Siga adelante. Dios le bendiga. También quiero agradecer a todas las personas que siguen apoyando y han apoyado a Eric. Gracias por sus colaboraciones. Dios les bendiga. También le agradezco a Eric por esta oportunidad que me da. Y Dios le bendiga. Siga adelante ayudando a las familias necesitadas. Ya que en nuestro país hay muchas familias que necesitan nuestro apoyo. Y si tenemos la oportunidad de seguir apoyando, pues hay que seguir apoyando. Y usted, Eric, siga adelante. Lo felicito. Y siempre cuenta con mi apoyo. Muchas gracias. Entonces estamos acá. 800. Sandra Varios, una prima mía. 1,491. Nos donó para una puerta y un poquito más. Javier Jiménez Castro, 1,516. Andy Ute, 700. Cristina Rivera, 764. Y don Mario Luis Mazariegos Gramajo. Por último hora nos depositó 905 para la estufa. Muchas gracias. Entonces el total recaudado es de 71,258. Ese es el total recaudado para este proyecto. Muy bien. ¿En qué gastamos? La mano de obra. Aquí la tengo toda. El total fue de 13,925. Aquí aclaro que también incluye la alimentación que se les daba a ellos. No solo la mano de obra propiamente. Porque siempre se les paga un tiempo de comida. En materiales tenemos acá el total de materiales. Gastamos 43,369. Muy bien. Entonces tenemos el resumen acá. Una casa como la de Doña Santiago. De una habitación de 6,3,5. Y una cocina de 5,3,5. El costo total es de 57,564. También incluía un pasillo enfrente y otro atrás. Y nos alcanzó para hacer un baño que no lo terminamos. Pero por lo menos ella lo puede terminar. Yo como la conozco yo sé que ella lo va a hacer. Porque es una mujer luchadora. 57,564. El cajón con lámina repellado pintado. Pero como ustedes saben recurrimos a otros gastos. Comprar la pila. Vale 500. Pero yo puse aquí 700 más el flete. Está complicado. No la hemos llevado porque ha estado lloviendo mucho. Y ahí hay una subida algo difícil. Tengo miedo que el pick-up se quede en el camino. Por eso no la pudimos llevar. Muy bien. Fíjense que aquí se gastó en un terreplan. Al inicio. Yo no tengo experiencias haciendo terreplanes. No las tengo. Y es el primero que hacía juntos con el de Elizabeth. Pero cuando mandamos a preguntar. Nos dijeron que se iba a ir en unas 4 horas. Y que cada 4 horas nos cobraban como 375. No recuerdo bien el dato. Nuestra sorpresa fue que el terreplan fue avanzando. Ahí están las imágenes. Ustedes la ven. Y sí me pegaron el gran susto. Porque el primer día no avanzó mucho. El segundo día pensé que iba a terminar todo. No terminó. Doña Santiago me llamó llorando. Diciendo que qué hacía. Ya no hacíanos la casa. No le digo yo. Vamos a continuar. Y se tardó 3 días. En un total de 20 horas. No me recuerdo si 20 o más. Pero más o menos como 375. Lo que sí es cierto que se pagó 7500 por un terreplan. Yo no sabía eso. Si lo hubiera sabido. Por supuesto. Tal vez hubiéramos hecho la casa arriba. Pero ya. Vean los chavos en marcha todo. Y estaba tierra ahí toda amontonada. Y me daba pena dejarlo así. Así que tuve que terminarlo como tal. Pero me sirve de experiencia para tener la referencia que vale un terreplan de esa magnitud 7500. Muy bien. Entonces también compramos una estufa. Nos costó 950. Compramos 6 sillas que ya las llevamos. Las pueden ver ahí en la inauguración donde estamos sentados. Unas de madera. 300 quetzales que las donó Elizabeth Morales. Una máquina de coser. Ah la máquina de coser. Que en la que ustedes vieron videos anteriores. Porque Doña Santiago aparte de ser agricultora. Pues también era costurera. Y ahí se ganaba otros centavos haciendo gabachas. Ustedes vieron los videos anteriormente. Y le arreglamos su maquinita. Ahí la están viendo. El video que están viendo ahorita ya es con la máquina arreglada. Porque estaba ya descompuesta. Gastamos 205. No fue mucho. Muy bien. Fuimos a un mercado también. No sé si vieron el video. Gastamos 300 quetzales. En cielo falso 1500. Como dije no se ha puesto. Pero si se va a poner. Ya está contemplado aquí en el presupuesto. En fletes gastamos 1500. Y en la fiesta 700 quetzales. Que lo donó Andy Hood. Que lo vimos en la sección de ingresos. Entonces en otros gastos. El total es de 13,665. Entonces si sumo los 13,000. Con los 57,500 que están acá. El total de gastos de Doña Santiago. Es de 71,219. Y el total de ingresos. Es de 71,258. Para hacer un saldo de 38 quetzales. Bueno siempre alguien se puede preguntar. Que casualidad. Que cabal verdad. Pues la casualidad. Yo la provoco intencionalmente. Porque como la repito. Afortunadamente tengo. A nuestros mayores amigos financiistas. Yo puedo mover este número. Puedo quitarle 400. Puedo ponerle más. Ellos están respaldando totalmente mis proyectos. A Donnie y Janet López. Muchas gracias. Porque gracias a eso. Pues yo ajusto. Si no aquí tuviera un déficit. De unos. No sé. Unos 5,000 o 10,000. Pero gracias a que ellos. Están atentos. A lo que está pasando. Con los proyectos en Guatemala. Pues puedo yo. Cuadrar estos saldos. Casi que a cero. Dios los bendiga. A todos los que nos apoyan. Muchas gracias. Bueno doña Santis. Vaya él. Me alegra mucho que su casita esté terminada. Gracias él. Solo quiero informar la milpa. ¿Cómo va? Ahí va. La pueden enfocar. Se recuerda que el primer video que hicimos. Fue de la milpa. Ella se embró todo esto. Porque es una agricultora. Uno quisiera hacerle a todas las agricultoras de Guatemala. Pero no se puede. No se puede pues. Pero digamos que en representación. Aunque sea una. Aunque sea una. Represento a todas las mujeres trabajadoras. Ella representa. Dígame. Representa a todas las mujeres trabajadoras de aquí de Guatemala. De la aldea de Lidén también. Que no soy la única. Pero hay varias. Muchas verdad. Yo no quisiera ayudar a todos. Pero no se puede. Y para mí ha sido un honor. Ayudarla en su casita. Dios la bendiga. Dios lo bendiga a usted. Que Dios le siga dando esas oportunidades. Que ayuden a quien los necesita. Le agradezco mucho. Gracias a ella también que anda ahí grabando. Le agradezco mucho. A usted y a todas las personas. ¿Verdad? Sí. Ahí están. Ahí le escuchan. Sí. Todas las personas. Muchas gracias por haberme ayudado. Que se dio. Por fin de mi casa. Ya se terminó. Ya se inauguró mi casa. Les agradezco mucho. Mucho. De todo corazón. ¿Verdad? A esas personas que hay. De buen corazón. Muchas gracias. Les agradezco bastante. Estoy muy contenta. Gracias. Gracias. Yo les bendiga a mí. Gracias. 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 Gracias.